Música Vivimos en una comuna que es un lugar clave para el entendimiento del poblamiento americano donde habitó la megafauna junto a hombres y mujeres Restos que responden a muchas interrogantes Música Desde enero, un grupo de profesionales de la Universidad Andrés Bello y de San Vicente de Tahuatahua en conjunto con el municipio está trabajando en un proyecto financiado por el Fondo de Innovación para la Competitividad del Gobierno Regional de O'Higgins Para poner en valor la riqueza arqueológica y paleontológica de la comuna creando experiencias turísticas que buscan llevar la historia a la vida Este patrimonio nos enorgullece, nos pertenece, es nuestro legado visto por los ojos del mundo a través de una marca que nos represente a toda la comuna El sonido será parte importante de la experiencia contando a los visitantes las historias, mitos y leyendas que forman parte de la memoria e identidad de la comunidad Porque la identidad de San Vicente se construye entre todos y su historia también Te invitamos a enviar tu historia al Facebook FIC UNAV San Vicente de Tahuatahua Música Música Gracias por ver el video.